Amigos Radio Escucha de Batero Digital, mira lo que pasó en el Congreso Nacional en el día de ayer, donde diputados se comportaron de una forma no elegante, que deja entre dudas su comportamiento. Aprobaron la detención por 12 días y mucho comentario al sobre eso. Aquellos también no quisieron aprobar la devolución de la AFP del 30% a los trabajadores y dejaron mucho que decir porque no se ve el compromiso que tienen con la ciudadanía y con los trabajadores. Es lamentable que pase esta situación. Amigos Radio Escucha de Batero Digital, debido a que estamos teniendo problemas en nuestra cuenta y en nuestro canal de la plataforma, ya que mucha gente se han dedicado a reportar el canal, porque sus intereses parece que están siendo tomados. Le pedimos a nuestros amigos que sigan enviando su video, que aunque no lo subimos al canal, lo vamos a seguir subiendo a las diferentes plataformas, porque no queremos que la información que ustedes nos manda se quede en el vacío. Trataremos de hacer lo posible para que su noticia llegue a todo el público. Estamos teniendo inconveniente de que nuestras redes están siendo atacadas por gente que no permite que otra gente piense diferente. Nosotros no tenemos la culpa de ser la voz de los que no pueden hablar, de que la gente confíe en nosotros y no hagan llegar la noticia de lo que pasa en la comunidad, la falta de agua, la falta de inseguridad, la falta de oportunidades, el desastre que hay en la repartición de la ayuda social, la gente que no le ha llegado, los campesinos, los productores de cerdo que no han sido tomados en cuenta. Todo esto hace que la gente tenga resentimiento, porque no quiere que se haga llegar la información. Y lo que hacen es atacar nuestras redes para querernos silenciar. Ya no tumbaron nuestro canal, pero comenzamos de nuevo y la gente sigue confiando en el trabajo que realizamos, porque no pertenecemos a ningún partido. Simplemente tenemos compromiso con la gente de hacer llegar su noticia. No se preocupen que su información va a ser publicada de una manera u otra. Traten de seguirle enviando, que nosotros vamos a seguir trabajando para ustedes. No hay motivo para silenciar a nadie, porque la libertad de expresión es un derecho que tiene la constitución o que tiene cada dominicano de expresarse y que está consagrado en la constitución. Quien quiere silenciar y poner un pensamiento único es porque quiere que la gente no esté informada para que a la hora de votar no tengan conciencia y voten siempre por la misma gente. Nosotros seguiremos siendo la tribuna del pueblo. Vamos a seguir trabajando para ustedes. Ese es nuestro compromiso en Batero Digital TV. La nueva forma de hacer noticia, la nueva forma de llevar la información y siempre estaremos al lado de la gente. Amigo Radio Escucha de Batero Digital, debido a que estamos teniendo problemas en nuestra cuenta y en nuestro canal de la plataforma, ya que mucha gente se han dedicado a reportar el canal porque sus intereses parece que están siendo tomados. Le pedimos a nuestros amigos que sigan enviando su video, que aunque no lo subimos al canal, lo vamos a seguir subiendo a las diferentes plataformas, porque no queremos que la información que ustedes nos mandan se quede en el vacío. Nosotros trataremos de hacer lo posible para que su noticia llegue a todo el público. Estamos teniendo inconveniente de que nuestras redes están siendo atacadas por gente que no permite que otra gente piense diferente. Nosotros no tenemos la culpa de ser la voz de los que no pueden hablar, de que la gente confíe en nosotros y no hagan llegar la noticia de lo que pasa en la comunidad, la falta de agua, la falta de inseguridad, la falta de oportunidades, el desastre que hay en la repartición de la ayuda de las redes sociales, la gente que no le ha llegado, los campesinos, los productores de cerdo que no han sido tomados en cuenta. Todo esto hace que la gente tenga resentimiento porque no quiere que se haga llegar la información y lo que hacen es atacar nuestras redes para querernos silenciar. Ya no tumbaron nuestro canal, pero comenzamos de nuevo y la gente sigue confiando en el trabajo que realizamos porque no pertenecemos a ningún partido, simplemente tenemos compromiso con la gente de hacer llegar su noticia. No se preocupen que su información va a ser publicada de una manera u otra, traten de seguirla enviando que nosotros vamos a seguir trabajando para ustedes. No hay motivo para silenciar a nadie porque la libertad de expresión es un derecho que tiene la constitución o que tiene cada dominicano de expresarse y que está consagrado en la constitución. Quien quiere silenciar y poner un pensamiento único es porque quiere que la gente no esté informada para que a la hora de votar no tengan conciencia y voten siempre por la misma gente. Nosotros seguiremos siendo la tribuna del pueblo. Vamos a seguir trabajando para ustedes. Ese es nuestro compromiso en Bastero Digital TV. La nueva forma de hacer noticias. La nueva forma de llevar la información. Y siempre estaremos al lado de la gente. Amigos radioescucha de Bastero Digital. Debido a que estamos teniendo problemas en nuestra cuenta y en nuestro canal, de la plataforma, ya que mucha gente se han dedicado a reportar el canal porque sus intereses parece que están siendo tomados. Le pedimos a nuestros amigos que sigan enviando su video que aunque no lo subimos al canal, lo vamos a seguir subiendo a las diferentes plataformas porque no queremos que la información que ustedes nos mandan se quede en el vacío. Pero trataremos de hacer lo posible para que su noticia llegue a todo el público. Estamos teniendo inconveniente de que nuestras redes están siendo atacadas por gente que no permite que otra gente piense diferente. Nosotros no tenemos la culpa de ser la voz de los que no pueden hablar. De que la gente confíe en nosotros y no hagan llegar la noticia de lo que pasa en la comunidad. La falta de seguridad, la falta de seguridad, la falta de seguridad, la falta de oportunidades, el desastre que hay en la repartición de las ayudas sociales, la gente que no le ha llegado, los campesinos, los productores de cerdo que no han sido tomados en cuenta. Todo esto hace que la gente tenga resentimiento porque no quiere que se haga llegar la información. Y lo que hacen es atacar nuestras redes para querernos silenciar. Ya no tumbaron nuestro canal, pero comenzamos de nuevo y la gente sigue confiando en el trabajo que realizamos. Porque no pertenecemos a ningún partido, simplemente tenemos compromiso con la gente de hacer llegar su noticia. No se preocupen que su información va a ser publicada de una manera u otra. Traten de seguirle enviando que nosotros vamos a seguir trabajando para ustedes. No hay motivo para silenciar a nadie porque la libertad de expresión es un derecho que tiene la constitución o que tiene cada dominicano de expresarse y que está consagrado en la constitución. Quien quiere silenciar y poner un pensamiento único es porque quiere que la gente no esté informada para que a la hora de votar no tengan conciencia y voten siempre por la misma gente. Nosotros seguiremos siendo la tribuna del pueblo. Vamos a seguir trabajando para ustedes. Ese es nuestro compromiso en Batero Digital TV. La nueva forma de hacer noticias. La nueva forma de llevar la información. Y siempre estaremos al lado de la gente. Amigos Radio Escucha de Batero Digital, debido a que estamos teniendo problemas en nuestra cuenta y en nuestro canal de la plataforma, ya que mucha gente se han dedicado a reportar el canal porque sus intereses parecen que están siendo tomados. Le pedimos a nuestros amigos que sigan enviando su video, que aunque no lo subimos al canal, lo vamos a seguir subiendo a las diferentes plataformas porque no queremos que la información que ustedes nos mandan se quede en el vacío. Nosotros trataremos de hacer lo posible para que su noticia llegue a todo el público. Estamos teniendo inconveniente de que nuestras redes están siendo atacadas por gente que no permite que otra gente piense diferente. Nosotros no tenemos la culpa de ser la voz de los que no pueden hablar. De que la gente confíe en nosotros y no hagan llegar la noticia de lo que pasa en la comunidad. La falta de agua, la falta de inseguridad, la falta de oportunidades, el desastre que hay en la repartición de la ayuda social, la gente que no le ha llegado, los campesinos, los productores de cerdo que no han sido tomados en cuenta. Todo esto hace que la gente tenga resentimiento porque no quiere que se haga llegar la información. Y lo que hacen es atacar nuestras redes para querernos silenciar. Ya no tumbaron nuestro canal, pero comenzamos de nuevo y la gente sigue confiando en el trabajo que realizamos. Porque no pertenecemos a ningún partido, simplemente tenemos compromiso con la gente de hacer llegar su noticia. No se preocupen que su información va a ser publicada de una manera u otra. Traten de seguirle enviando que nosotros vamos a seguir trabajando para ustedes. No hay motivo para silenciar a nadie porque la libertad de expresión es un derecho que tiene la constitución o que tiene cada dominicano de expresarse y que está consagrado en la constitución. Quien quiere silenciar y poner un pensamiento único es porque quiere que la gente no esté informada para que a la hora de votar no tengan conciencia y voten siempre por la misma gente. Nosotros seguiremos siendo la tribuna del pueblo. Vamos a seguir trabajando para ustedes. Ese es nuestro compromiso en Bastero Digital TV. La nueva forma de hacer noticias. La nueva forma de llevar la información. Y siempre estaremos al lado de la gente. Amigos Radio Escucha de Bastero Digital. Debido a que estamos teniendo problemas en nuestra cuenta y en nuestro canal de la plataforma. Ya que mucha gente se han dedicado a reportar el canal porque sus intereses parece que están siendo tomados. Les pedimos a nuestros amigos que sigan enviando su video que aunque no lo subimos al canal lo vamos a seguir subiendo a las diferentes plataformas. Porque no queremos que la información que ustedes nos mandan se quede en el vacío. Trataremos de hacer lo posible para que su noticia llegue a todo el público. Estamos teniendo inconveniente de que nuestras redes están siendo atacadas por gente que no permite que otra gente piense diferente. Nosotros no tenemos la culpa de ser la voz de los que no pueden hablar. De que la gente confíe en nosotros y no hagan llegar la noticia de lo que pasa en la comunidad. La falta de agua, la falta de inseguridad, la falta de oportunidades, el desastre que hay en la repartición de las ayudas sociales. La gente que no le ha llegado, los campesinos, los productores de cerdo que no han sido tomados en cuenta. Todo esto hace que la gente tenga resentimiento porque no quiere que se haga llegar la información. Y lo que hacen es atacar nuestras redes para querernos silenciar. Ya no tumbaron nuestro canal, pero comenzamos de nuevo y la gente sigue confiando en el trabajo que realizamos. Porque no pertenecemos a ningún partido. Simplemente tenemos compromiso con la gente de hacer llegar su noticia. No se preocupen que su información va a ser publicada de una manera u otra. Traten de seguirla enviando que nosotros vamos a seguir trabajando para ustedes. No hay motivo para silenciar a nadie porque la libertad de expresión es un derecho que tiene la constitución o que tiene cada dominicano de expresarse y que está consagrado en la constitución. Quien quiere silenciar y poner un pensamiento único es porque quiere que la gente no esté informada para que a la hora de votar no tengan conciencia y voten siempre por la misma gente. Nosotros seguiremos siendo la tribuna del pueblo. Vamos a seguir trabajando para ustedes. Ese es nuestro compromiso en Batero Digital TV. La nueva forma de hacer noticia. La nueva forma de llevar la información. Y siempre estaremos al lado de la gente. Amigos radioescuchas de Batero Digital. Debido a que estamos teniendo problemas en nuestra cuenta y en nuestro canal de la plataforma. Ya que mucha gente se han dedicado a reportar el canal. Porque sus intereses parece que están siendo tomados. Le pedimos a nuestros amigos que sigan enviando su video. Que aunque no lo subimos al canal. Lo vamos a seguir subiendo a la diferente plataforma. Porque no queremos que la información que ustedes nos mandan se quede en el vacío. Trataremos de hacer lo posible para que su noticia llegue a todo el público. Estamos teniendo inconveniente de que nuestras redes están siendo atacadas por gente que no permite que otra gente piense diferente. Nosotros no tenemos la culpa de ser la voz de los que no pueden hablar. De que la gente confíe en nosotros y no hagan llegar la noticia de lo que pasa en la comunidad. La falta de agua, la falta de inseguridad, la falta de oportunidades, el desastre que hay en la repartición de las ayudas sociales. La gente que no le ha llegado, los campesinos, los productores de cerdo que no han sido tomados en cuenta. Todo esto hace que la gente tenga resentimiento. Porque no quiere que se haga llegar la información. Y lo que hacen es atacar nuestras redes para querernos silenciar. Ya no tumbaron nuestro canal, pero comenzamos de nuevo. Y la gente sigue confiando en el trabajo que realizamos. Porque no pertenecemos a ningún partido. Simplemente tenemos compromiso con la gente de hacer llegar su noticia. No se preocupen que su información va a ser publicada de una manera u otra. Traten de seguirle enviando que nosotros vamos a seguir trabajando para ustedes. No hay motivo para silenciar a nadie porque la libertad de expresión es un derecho que tiene la constitución. O que tiene cada dominicano de expresarse y que está consagrado en la constitución. Quien quiere silenciar y poner un pensamiento único es porque quiere que la gente no esté informada para que a la hora de votar no tengan conciencia y voten siempre por la misma gente. Nosotros seguiremos siendo la tribuna del pueblo. Vamos a seguir trabajando para ustedes. Ese es nuestro compromiso en Batero Digital TV. La nueva forma de hacer noticia. La nueva forma de llevar la información. Y siempre estaremos al lado de la gente. Amigos Radio Escucha de Batero Digital, mira lo que pasó en el Congreso Nacional en el día de ayer, donde diputados se comportaron de una forma no elegante, que deja entre dudas su comportamiento. Aprobaron la atención por 12 días y mucho comentario al sobre eso. Aquellos también no quisieron aprobar la devolución de la AFP del 30% a los trabajadores. Y dejaron mucho que decir porque no se ve el compromiso que tienen con la ciudadanía y con los trabajadores. Es lamentable que pase esta situación. Amigos Radio Escucha de Batero Digital, mira lo que pasó en el Congreso Nacional en el día de ayer, donde diputados se comportaron de una forma no elegante, que deja entre dudas su comportamiento. Aprobaron la atención por 12 días y mucho comentario al sobre eso. Aquellos también no quisieron aprobar la devolución de la AFP. Del 30% a los trabajadores y dejaron mucho que decir porque no se ve el compromiso que tienen con la ciudadanía y con los trabajadores. Es lamentable que pase esta situación.